Música Es porque soy sexy ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso! ¡Oh, oh, oh! Hola, 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 hola Muy pero muy buenas las tengan todos ustedes Chamacos y chamacas que ya saben que el abuelo de Warrobots Siempre, siempre la tiene muy pero muy bien Bueno, chamacos, pues andamos en la tarea de ¡Ay, capturar balicitas por ahí! Así es, de que ya tenemos en el video pasado Capturamos 8 Vamos a ver ahora cuántas pues logramos capturar Cuando quieran que yo pueda salir, saldré ¿Qué pasa? Hola, chamacos Todos nos venimos para la baliza más fácilita Así somos todos de Huaco ¡Quítate, enano! ¡Quítate, enano! ¡Quítate, enano! Bueno, yo debo de estar agarrando baliza No está creciendo el pendejo aquí Y menos el dedo de dos cabrones Maldito sea Un dedo Tan pendejo Tal parece que mi equipo Y luego debo de estar agarrando las balizas Lo mejor para mí Agarraré más yo Allá atrás los carajos No sé qué hacen allá atrás Y luego debo de estar agarrando las balizas ¡Verdad muy lógic! Siendo la de todos ¡No, no, no, no! He tried it. ¡Qué cabrón, mundos! ¡Están siendo gatos! No te metas ahí, no te metas ahí Ahora te voy a jugar Ya traen de todo los muchachos Ya traen de todo los muchachos ¡Angelito! No te dejé! No se le quedes bien Listo de ti no se le pongan Tienes una desviadera Y, ocho, y, 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 y... Y, a n, y, y, y... Oh, no, 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 no Jajajajajajajajajaj Pues perdimos chamacos, nos tocó un equipo muy buen para ir por balizas. A ver cuántas alcancé a agarrar yo. ¿Cuántas alcancé a agarrar? Ocho balizas. Bueno, vamos a ver si ya complete la tarea. Si cuentan tan bien con las derrotas. Parece que sí, chamacos. A ver. Año nuevo lunar. Captura balizas. Ahí está ya, muchachos. Tú. Fueron 15 balizas a las que hay que tomar. Bueno, pues adquiero las balizas. Muy bien. Bonificación que hay acá. A ver. Bueno, ahorita veo ese anuncio. Bueno, chamacos, nos vemos hasta el próximo video. Voy a repetir el finalazo. Bueno, chamacos, nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.